Vamos ahora hasta Ciudad del Este para hablar de este caso que involucra nuevamente a policías de esa zona. Para conocer los detalles vamos a saludar a nuestro compañero Joel López. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, ¿qué tal? Saluda Judith a nuestros televidentes. Es así, finalmente, la comisaría que de una u otra forma, o cuyos agentes, estuvieron involucrados en un hecho de supuesta extorsión, fue desmantelada. La dirección policial de Alto Paraná tomó esa determinación y fueron puestos a disposición de la justicia policial el comisario principal, Enrique Velázquez, jefe de turno de esta dependencia en la comisaría 23 Barrio Carmelitas. Suboficial primero, Emilio Ruiz Díaz, también de turno. El suboficial ayudante, Walter Romero, de turno. Y el suboficial ayudante, Arnold Machuca, de turno también en esa oportunidad. La denuncia en contra de estos agentes supuestamente alzaron a la fuerza a dos personas. En todo momento le exigían la suma de 10 millones de guaraníes para la liberación. También decían las víctimas de que fueron golpeados por estos agentes que estaban actuando de civil. Interceptaron el vehículo que utilizaban estas víctimas con destino al kilómetro 5 La Blanca. Y aparentemente hay una estructura, un esquema que opera también de esta manera. Y estaría involucrada una mujer que también el Ministerio Público deberá identificar a esta. Porque en todo momento la comunicación fue con un menor de 16 años quien también fue interceptado y exigido la suma de 10 millones de guaraníes. Con relación a este hecho, habló con nosotros el director policial de Alto Paraná, el comisario Blas Vera. Como medida preventiva, dispuse el cambio del jefe y del personal que estuvo de guardia en ese momento. Pero esto no termina y esto se va a investigar y vamos a irnos hasta las últimas consecuencias. ¿Ustedes policialmente qué datos pudieron recabar sobre esta sospecha que hay sobre los policías? Sí, y tenemos solamente la denuncia, ¿verdad? Y tenemos la denuncia y estos jóvenes que estuvieron de guardia en ese momento negan categóricamente. Y están en su derecho. Sí, los policías que estuvieron de guardia negan tal situación. De cualquier manera, la dirección de policía de Alto Paraná comunicó el hecho al Ministerio Público. Como así también la supuesta víctima radicó su denuncia ante el Ministerio Público. Y estos policías que estuvieron de guardia en ese momento, en este momento, en esta hora, se están yendo a Asunción a cargo de asuntos internos de la policía. Bueno, la Fiscalía ahora busca a la tercera persona que supuestamente formaría parte de esta estructura que operaba dentro de esta dependencia policial. Lo cierto y lo concreto es que ya asumió un nuevo jefe de la Comisaría 23 Barrio Carmelitas. Todos los que estaban, no quedó ni uno. Literalmente se barrió la comisaría. Desmantelaron totalmente ninguno de los agentes que estuvieron de turno ese día ya pertenecen a esta dependencia policial. Joel, y en el sentido de los documentos también, ¿la Fiscalía se llevó parte de los trabajos que habían hecho en la comisaría allí? Por el momento no se informa de un allanamiento o una constitución fiscal hasta esta dependencia policial. Medio tibio todavía la actuación policial fiscal con relación a este hecho, porque sí, faltaría eso también, poder tener algunos detalles de la intervención en ese día. De una u otra forma, los trabajos que realizaban estos agentes. Ahora, discúlpame si ya lo dijiste, Joel, a modo nada más de puntualizar esa parte, ¿la denuncia quién la hizo? ¿La persona que terminó siendo privada de su libertad por esos instantes? Es así, estamos hablando de Gustavo Velázquez, quien es la persona que en todo momento fue golpeado porque le decían Enbollilane acá, Aní de Mañabra Eregeti, Enbollilane acá, y le golpeaban dentro ya. Al bajarlo de este servicio de plataformas, ya lo empezaron a introducir en otro vehículo particular, que supuestamente pertenecería a un agente policial. Y allí, él cuando preguntó por qué lo detuvieron, él ya fue golpeado. Es lo que decía también ante la fiscalía. Y vamos a ver con qué termina esto, porque no es el único caso. Se están denunciando ya también varios hechos. Exacto, él es una persona con antecedentes, este hombre, que fue víctima. Bueno, los detalles de su antecedente no tenemos, pero aparentemente no, porque en todo momento le amenazaban por el niño, por el adolescente de 16 años, que le iban a plantar la droga si no pagaba 10 millones de guaraníes, según la denuncia. ¿Sabes por qué pregunto, Usher Joel? Normalmente, estos tipos de prácticas son comunes hacia personas que tienen orden de captura o antecedente, o están con cuentas pendientes con la justicia, porque justamente allí la intención es la extorsión. Claro, le pedís dinero, tengamos en paz. Si nos das un cierto monto, nosotros no te entregamos o no te detenemos. Y se forma como un ciclo repetitivo de la misma práctica. Y llamativo lo que nos decía también, Joel, que la fiscalía ni siquiera comenzó el allanamiento. Entonces, ¿qué te sirve? Cambiar los nombres, cambiar fusibles, pero todo sigue igual. No hubo constitución, no llevaron ningún documento, no saben realmente qué está pasando. Y por otra parte, ¿se barrió la comisaría jurisdiccional que estuvo implicada en este caso? ¿Pero qué va a pasar de los uniformados que estaban allí? ¿Se les va a sacar de momento o se les va nomás otra vez a trasladar a otras dependencias? Después le van a encontrar otra comisaría otra vez, o sea, no pasa nada. Suele ocurrir bastante. Es como una solución parche nomás ahí, de momento. Exactamente. Joel, vamos a estar atentos a lo que esté pasando por allá. Aquí, para cerrar nomás, aquí hay una tercera persona. Es una mujer que supuestamente hizo el contacto con este adolescente de 16 años. A partir de allí la investigación tiene que comenzar, pero hasta ahora todavía no vemos el movimiento de la fiscalía. ¿Quién es la mujer? ¿Por qué se contactó con este adolescente? Porque el adolescente fue abordado y le dijeron quién distribuye la droga, quién te ordenó para repartir la droga. Y el joven no entendía lo que pasaba y allí ya le dijeron que si él no colaborara con 10 millones guaraníes, le van a meter preso por tráfico de drogas. Bueno, veremos si es que se hace alguna diligencia investigativa en torno a ese caso hoy. Gracias, querido Joel.